Música 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 La Fortuna y Quien Sala, pues, nos retiramos para que las personas, pues, venían en el bufet directivo que va a dirigir el ayuntamiento. Este peligro, a la Fortuna y José Francisco Barbuena, se sienten excluidos en la edad de las autoridades que hoy dirían, la saco titular de Manny. Muchas gracias. Un aplauso. Tomando el bufetro. La magistrada nos entregará siete volantes para elección de vicepresidente. Quinto voto, segundo Matías Monción. Sexto voto, segundo Matías Monción. Y séptimo voto, segundo Matías Monción. Me dejó alguna habilidad. Por su honor cumplir realmente con su deber para lo cual ya ha sido venido. Asegurado. Si así lo hiciera, que Dios la patria y el pueblo lo aprenda. Y de lo contrario, que la sociedad se lo tome cuenta. Yo te diría que yo no sé a qué ellos se refieren en ese sentido, porque prácticamente se ha hecho una elección donde los señores concejales son los que tienen la potestad, cada quien para elegir y ser elegidos. No sé a qué ellos se refieren, yo no tengo ningún tipo de comentario sobre eso. Yo lo que diría es que ellos prácticamente han violado lo que es el Pacto de Oro, de que su mismo partido ha hecho énfasis. El Pacto de Oro es que donde el síndico es del partido que es. Se elegirá un concejal al que pertenezca el partido del síndico. Ellos lo violaron ese tipo de pacto. Nosotros consideramos que si mañana el PLD se respeta, yo creo que debe haber sanciones para esos dos concejales.